Sí. Adelante, licenciado. Una pregunta a su excelente secretario técnico. Ya vimos que el inteligente grupo es el íncrito Martín Fas, que faltó al respeto. Le pidió un pedazo la palabra y se puso a contestar sin pedirle al permiso para contestar al nombre de todos. Si los demás se quedan callados, ya vimos que es el inteligente del grupo. Lo felicito por inteligente, don Martín, que es usted muy abusado, pero respete, tenga respeto por todos. No, no se crea que usted va a mandar aquí. Usted es uno más. Gracias, la pregunta a nuestro flamante secretario. Una, otra falta de respeto. Encontré yo cuatro o cinco anomalías a simple lectura, pero nos las entregan al entrar. Nos dan esto para entrar, para estudiar aquí durante la sesión y cómo vamos a estudiar en la sesión. Es igual que el compañero consejero de Encuentro Social, tenía toda la razón, aunque el señor presidente, le estoy hablando, señor secretario, con atención, después platica, tiene todo el día para platicar. Dice el día 14, de aloja número 7, porque están separados los meses, pero sin mencionar el mes. Tenemos que estar adivinando. Dice, último día para el presentante del Consejo Estatal Electoral y Presión Ciudadana. Perdón, perdón. Ah, sí. Para presentar alianza partidaria para gobernador, seguro que hay alianza partidaria para gobernador. Yo pensé que eran facultades exclusivas del INE, y así lo dijo la Corte. La Corte acaba de resolver que tratamos de gobernadores desfacultados. Posiblemente, ya resolvió en Tabasco, resolvió que hay otras formas, pero para gobernador digo que no más hay coalición, no hay alianza partidaria para gobernador. Entonces, yo no sé dónde sacaron la disposición, o si no está siendo técnico en la materia, no está pendiente de lo que dice la Corte. En el mes de noviembre, dice día 6, sesión del Pleno del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana con el objeto de aprobar el monto de asignación de financiamiento público a que tienen cada uno de los partidos políticos que participen en el proceso electoral. El día 6 del mes de noviembre. Y entonces ustedes, como ya nos puso la muestra, el clínico Martín Fante, que le vale madre la voz que tenemos nosotros, porque dijo, sepa, cuntar el Congreso, cuando sea facultad del Consejo, véanlo allá, ¿sí? Cuando lo traigan a pleno, tenemos derecho de voz. Si ustedes traen a pleno el nombramiento secretario, denos el derecho de voz. Entonces, en este concepto, cuando dice asignación del monto de asignación a los partidos políticos, en el mes de octubre, vence el plazo para que el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana presente ante el Consejo del Estado el presupuesto de egresos que se aplicará durante el ejercicio fiscal 2015. Y yo pregunto, ¿qué, las prerrogaciones de los partidos no están en el presupuesto? Entonces, ¿por qué no lo ponen ustedes tramposamente hasta noviembre? Y ustedes lo acuerdan en privado, me imagino, lo acuerdan en privado el 15. ¿No vamos a participar en el presupuesto? ¿No vamos a opinar? O sea, primero ustedes ponen el presupuesto y luego nos ponen la asignación a los partidos políticos hasta el 6 de noviembre. Se me hace que hay una antinomia ahí terrible. Otra falta posiblemente, no sé si de sintaxis o de formas de abogados. Es el artículo, bueno, es en la hoja 10, en el punto día 24. Dice, a las 24 horas de este día, no es el plazo otorgado a partidos políticos que no hay incumplimiento en el principio de paridad de género en la suma total de las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados de manera relativa sin que hayan rectificado las mismas, motivo por el que se les sanciona con la negativa de registro que en él o los distritos electorales que el Consejo Estatal Electoral y el Partido Ciudadano determine. Yo pediría al señor secretario y me leo el último parco del artículo 309. Gracias. 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 Bien, dice artículo 309, el último párrafo, a más tardar el último día del plazo previsto por el primer párrafo del presente artículo, el organismo electoral respectivo celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Y dice, sin que hayan rectificado las mismas, el motivo por el que se les sanciona con la negativa del registro. ¿En qué parte del artículo dice con la negativa? Lo que acabo de leer. Tú y yo nomás ahí, por favor, corrijan, pongan lo correcto para registrar las candidaturas que procedan. Es un derecho, es un del partido. No hablan de ustedes, ustedes van a calificar, pero ya están abrogándose más derechos de lo que la ley de edad con la negativa del registro. Y a esto podrían venir miles de preguntas. Yo nomás pediría que ahí le incluyan lo que dice el artículo para registrar las candidaturas que procedan. Otra revisión que encontré en una lectura muy breve. Cuando hablan de la campaña del Consejo Estatal Electoral y Perfección Ciudadana para difundir ante los ciudadanos las diversas conductas que constituyen delitos electorales conforme a lo previsto en la Ley General de Delitos Electorales durante los dos meses anteriores a la jornada electoral. Hay interpretación gramatical, interpretación teleológica. Y mencionan el artículo. La jornada electoral es el día 6. Dos meses anteriores a la tabla. Es pregunta. A la jornada electoral, ¿de cuándo a cuándo son, señor secretario? La jornada es el día 7. ¿Y dos meses anteriores? ¿Es del 5 o es del 1? Primero, no es pregunta, no más es para el que viene. Lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Se le otorga la palabra al consejero Martín Fernando Fasco. Por elecciones personales, diputado, le agradezco sus palabras. Que se añadió respecto a mí. Solamente le solicitaría también que se conduzca con respeto. Afirmo que me vale madre, porque es una palabra que no es propia. Pero le agradezco mucho sus opiniones. Pero también le solicito lo mismo, el respeto. Gracias, señor secretario. Sí, licenciado Bérez. Madre. La retiro por otras palabras. Si se pueden decir, que no nos toman en cuenta. Efectivamente, está en la gramática. El valer madre no es cosa del otro mundo. Y todos la entendieron. Pero la retiro para decir, pues que nos tomen en cuenta, por favor. Y que si va a ser uso de la palabra, le pida permiso para contestar a nombre de todos. Y contestarle al compañero. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí. Sí, adelante. Bueno, bueno, un dato subjetivo a la apreciación, ¿no? Porque eso depende de cada quien, qué tanto le vale algo, ¿no? Pero lo importante en esto, que sí me gustaría estar de acuerdo con el compañero Oscar Bera, de conciencia popular, es que es un asunto jurídico el que tenemos en las manos, el cual no podemos analizar. Yo creo que pasó, este, licenciado Oscar Bera, unas valiosas observaciones. He dado su, digamos, su experiencia en este órgano, en el Congreso Estatal también. Por eso rápidamente ya fue la pluma. Yo creo que él tiene observaciones certeras. Que yo retomo. Bueno, sí se debe de dar un tiempo para que nosotros podamos hacer algunas observaciones, así como se da un plazo perentorio en algunas actividades de la campaña electoral. Yo creo que en este caso, como este va a ser el cronograma de actividades que todos vamos a seguir, sí podría haber un plazo en el cual nosotros podemos presentar las observaciones que en un momento dado sean requeridas. O sea, yo diría, puede ser aprobado en lo general este cronograma, o sea, no desaprobarlo de ninguna manera, es un trabajo ya hecho, pero perfectible. O sea, aprobado en lo general y que se nos permita, a los que quieran hacer cierto tipo de observaciones, se nos deje un tiempo, que aquí, pues bueno, se proponga. Y sobre esa base, se haya aprobado en lo general, podamos hacer las observaciones. ¿Qué tal? ¿Alguien más tiene la palabra? Sí, se otorga la palabra a la licenciada de los... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada más para decirles, este por supuesto es un trabajo que hemos cuidado, es un proyecto que tenemos que nosotros por ley aprobar, pero nosotros estamos abiertos a que en este espacio, por supuesto, se tengan en cuenta sus consideraciones, nada más era podernos de acuerdo en un plazo prudente, para que pudiéramos incorporarles, tener una reunión con los partidos políticos, y que sí se aprobara hoy en lo general, y claro que son bienvenidas todas las observaciones. ¿Se otorga el uso de la voz al representante del Partido Encuentro Social? Gracias, señora Presidenta. Con permiso de todos. Efectivamente, como se ha señalado, hoy nos entregan a la entrada de la sesión, este calendario, es un documento que efectivamente requiere de análisis, que requiere de precisiones. Ahorita sobre la lectura que hizo el secretario, estuvimos anotando, y algunas observaciones las hizo el compañero Oscar Vega, seguramente hay algunas otras. Como señala la consejera, bueno, se puede ampliar para que hagamos aportaciones, lo cual agradezco. Sin embargo, creo la postura real y el procedimiento legal que le debe acontecer a esta mesa de pleno, es llegar a tomar acuerdos, a cumplir y a votar, a probar en su momento. Y los acuerdos o las discusiones, los debates que tengamos que dar, pues podemos realizarlos en sesiones previas. El INE tiene sesiones previas, la mayoría de los consejos electorales en los estados tienen sesiones previas. Pero bueno, es una cuestión que ustedes, como están iniciando, pues deberían ir valorando. Yo hago una solicitud particular, necesidad es el reglamento de sesiones de este pleno, si existe. Necesito que me lo entreguen, para saber cuántas participaciones tengo, qué tipo de sesiones voy a venir, cuántas participaciones tiene cada quien. Necesito ese reglamento de sesiones. Se lo solicito, señor presidente, señor secretario, para que a la realidad me lo hagan llegar. Gracias. Gracias.